Cuando te vi mujer, me desconcertaste, me enloquece tu forma de ser Y no lo puedo creer, lo bien que se siente cuando rozas mi cuerpo bebé Y es que el olor en tu piel, me nota, me excita, me hace volar Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar Y es que el olor en tu piel, me nota, me excita, me hace volar Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar Y es que el olor en tu piel, me nota, me excita, me hace volar Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar Cuando te vi mujer, me desconcertaste, me enloquece tu forma de ser Y no lo puedo creer, lo bien que se siente cuando rozas mi cuerpo bebé Y es que el olor en tu piel, me nota, me excita, me hace volar Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar Saga Music, L.D. Music, Julio, Covignante, Eduardo, la diferencia, mi cariño Y tu perfume, Chanel, aroma que incita a mi mente a pegar